Antes de empezar el video quiero invitarlos a una página llamada G2A En esta página podrán encontrar juegos increíblemente baratos Así que les voy a dejar el link de G2A en la descripción del video Y si usan el código de descuento Windy recibirán descuento adicional Hola amores, ¿cómo están? Soy Windy Ohio, espero que estén súper bien Bienvenidos a este video de preguntar a Windy o Windy Responde Voy a estar contestando sus preguntas, en este caso sus preguntas en Instagram Así que si no me siguen en Instagram, ¿qué están esperando? Este es mi Instagram, arroba WindyGear Tengo fotos, recolinas, muchos días de la semana, historias, chismesitos Van a ver lo que pasa en mi vida, todo eso, así que síganme en Instagram Y también síganme en Twitter porque voy a ser Windy Responde de vez en cuando en Twitter Así que síganme en esas redes Ok, es hora de empezar a contestar sus preguntas Tobías dice, ¿en qué rango estás en Free Fire? Estoy en nada más y nada menos que Diamante 3, ¿ok? Y llegué yo sola en directo, en vivo, ¿ok? Nadie me carrió y probablemente baje a Diamante 2, pero no importa Voy a esforzarme lo más posible por llegar a Diamante 4 y a Heroico ¡Sí! Y para comprobarlo, mira mis directos en Facebook Gaming O yo sola en clasificatoria, nadie me carrera Ricardo 6969 dice, ¿tienes Twitter? Por supuesto, es este Síganme ¿Quién ya me sigue en Twitter? Déjenme saber en los comentarios del video Brandon Hugo dice, ¿piensas retomar tu carrera en algún punto de tu vida? Bueno, para los que no saben, yo estudié la licenciatura en inglés con énfasis en traducción Y terminé esa carrera Y pues luego empecé a estudiar diseño gráfico Ese no lo terminé porque empecé a trabajar No creo que retome el diseño gráfico Porque todo lo que tengo que aprender, ya lo aprendí yo sola Y pues en cuanto a retomar mi carrera, dices, como que salirme del mundo del internet Y volver a trabajar y eso No, ok Todo lo que yo pienso hacer en un futuro, pues Puede que tenga que ver con mi carrera porque Muchos negocios de los que he hecho son en inglés Muchas empresas me escriben, muchas marcas me hablan en inglés Entonces sí tengo que seguir empleando mucho lo que aprendí en mi carrera Pero pienso de seguir dedicándome a esto, a hacer videos, directos Y a hacer mi propio negocio No pienso nunca, espero no volver a trabajar para alguien más Realmente me esforzaré lo más posible Por seguir siendo autónoma y seguir con mi negocio Oscar17 dice ¿Con qué videojuego iniciaste tu vida gamer? Con Mario Bros. de NES Porque mi papá lo jugaba y yo estaba muy chiquitita Y no me dejaba jugar Pero desde entonces me encantó Y mi primer RPG fue Secret of Mana AlejandroXR va, dice ¿Qué es lo que más te gusta de México? Todos ustedes Bueno, sé que no todos son de México Pero muchos, muchos de los que me siguen son de México Y son los que más me gustan de México Y aparte de eso, me gustan mucho los tacos al pastor Son muy ricos Con queso Alexis Jair López Arrocha dice ¿Cómo podría jugar Free Fire contigo? Bueno, es simple Simplemente debes ir a mi página de Facebook Gaming Y ver mis directos que hago casi todas las noches Y yo hago en casi todos mis directos salas en Free Fire Así que podemos jugar juntos Y mejor aún, si te suscribes a mi Facebook Gaming Vas a tener la contraseña de las salas antes que todo el mundo O sea que vas a tener tu entrada garantizada Así que ya saben Síganme en mi Facebook Gaming Y suscríbanse Winter Soldier dice Hola, soy Valentina Manosalva Hola linda Qué gusto verte en todos los directos Mi pregunta es ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Saludos Eso es algo que hago por amor Y otra cosa que hice pues Una vez cuando fui a Cancún con Fran No lo querían dejar pasar Simplemente por su nacionalidad Querían dejarlo atrapado en aduanas Y deportarlo a su país Muy probablemente Y querían que yo pasara al país Entonces Me dijeron No, tú puedes pasar Él se tiene que quedar Yo como que No, no Yo no voy a dejarlo solo Yo me voy a ir con él Donde sea que lo vayan a meter No puedes hacer eso Estás violando las leyes No sé qué Yo dije No me importa Aquí nadie me va a sacar Y nadie me va a despegar de él Entonces O sea Yo me enfrenté A la seguridad de Cancún Y los amenacé y todo Después de que nos tuvieron Como dos horas ahí metidos Porque no me querían hacer caso ¿No? Y a él tampoco Y había muchas personas Que tristemente Simplemente por su nacionalidad No los dejaban entrar a Cancún Yo les dije como que Esto es una falta de respeto Nosotros vinimos aquí A vacacionar A gastar nuestro dinero Y lo están discriminando Luego los amenacé Cuando ya no nos hacían caso Porque habían personas Que tenían hasta un día Ahí en el aeropuerto Les dije Yo tengo más de un millón de seguidores Y mucho más de la mitad Son de México Si nos siguen teniendo aquí Les voy a decir a todos mis seguidores Cómo me están discriminando Aquí en Cancún Blablabla Y de una vez Cuando dije eso Y se dieron cuenta De quién era Y cuántos seguidores tenía Etcétera Nos dejaron ir Y nos pidieron disculpas Creo que eso es lo más loco Que he hecho por amortarme Y oponerme A la ley Bueno realmente yo no estaba Haciendo nada malo Estaba exigiendo mis derechos Y los dejaron Francisco19fuentes Dices ¿Cómo haces para estar tan guapa? Gracias Francisco19fuentes Bueno Intento cuidarme Cuido mucho mi rostro Y mi piel Con muchas cremas Todos los días Su bloqueador solar Usen todo bloqueador solar En serio El sol aparte de dar cáncer Es la primera causa De arrugas En tu piel Así que usen bloqueador solar Aunque no vayan a estar En la playa O sea todos los días De su santa vida Usen bloqueador solar Gracias Intento comer saludable Lo más posible Ahorita mismo estoy A dieta de nuevo Quiero bajar como 20 libras Así que los días de la semana Como muy pocas calorías Y intento ir al gimnasio Y los domingos Como todo lo que se me pega La ganana Nadie me va a quitar Mi domingo de placer ¿Ok? Pero sí Por lo menos hoy Comí un desayuno chiquito Almorcé Proteína con ensalada Y voy a cenar Un pinche batido Que reemplaza comidas ¿Ok? Básicamente me mato de hambre Aunque como las calorías necesarias Intento cuidarme Kemsy dice ¿Jugarás a Minecraft? Que volvió a estar de moda Uy bueno Kemsy Es interesante tu pregunta Y de hecho Acabo de hacer un video Reaccionando a mis primeros videos De Minecraft Y hubo un tiempo Que yo jugaba mucho Minecraft Hace como dos años No, tres años En el 2016 Y sí Me gusta mucho Que esté de moda de nuevo Desplazando otros juegos Que no sé por qué Sigue en el top Me gusta mucho Que Minecraft haya vuelto Y sí Tengo ganas de jugar Con amigos de nuevo Gracias por la sugerencia Bueno amores Aquí acabo de contestar Sus preguntas Si no contesté Sus preguntas Gómenme Asegúrense de seguirme Ya sea en Instagram O en Twitter Para que se enteren Apenas a los Windy Responde Y me pongan Y me pongan sus preguntas Quiero pedirles Amores Que por fin Activen las notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que subo Un nuevo video Y si no lo han hecho Ya Que están esperando Para suscribirse Para unirse A la nación De las bestias positivas Windy Nation Y eso Nos vemos en la próxima Los quiero Bye bye Hala Tiene Hala Hala